En las últimas horas se logró judicializar a una persona que sería la propietaria de unos maderos en la cual se ocultaba gran cargamento de clorhidrato de cocaína y que este hallazgo se produjo en la ciudad de Popayán luego de un operativo adelantado por parte de Ejército, Fiscalía, igualmente con la Policía Nacional Recordemos este caso que fue muy sonado, las narcomaderas fue descubierto al occidente de la capital caucana y ya según las autoridades, luego de un trabajo investigativo y de seguimiento se logró judicializar al propietario de la madera donde se ocultaba esta carga de clorhidrato Un fiscal de la dirección especializada contra el narcotráfico presentó elementos de prueba que dan cuenta de la posible responsabilidad de Oscar David Mina en el camuflaje de clorhidrato de cocaína en listones de madera y su posterior cargue en un depósito de Popayán Unidades del ejército llegaron hasta el inmueble en el momento en el que 104 tablones eran subidos a un camión y pretendían salir con destino a la ciudad de Cali En las verificaciones constataron que 11 de los bloques estaban marcados con una X por lo que decidieron inspeccionarlos con detalle De esta manera se percataron que ocultaban 258 kilogramos de cocaína Durante el procedimiento, Mina Díaz se presentó como el propietario de la carga por lo que fue capturado en flagrancia En este sentido, la Fiscalía le imputó el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravada El cargo no fue aceptado por el procesado que por disposición de un juez de control de garantías deberá cumplir medidas de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario Gracias por ver el video Gracias por ver el video